La administración que encabezó Enrique Peña Nieto llegó a su fin el pasado 30 de noviembre, sin embargo, diversas dependencias del gobierno federal e instituciones públicas como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y SSST Enfrentan carencias por los malos manejos de las gestiones anteriores Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSST, dio a conocer que el organismo que dirige enfrenta una deuda con proveedores superior a 17.000 millones de pesos Por lo anterior, el director del ISSST indicó que ya se trabaja en la definición de alternativas para hacer frente a estos compromisos financieros para garantizar que sigan en operación todos los servicios que presta la institución en todas las entidades del país Durante la inauguración de la primera jornada de servicios UNISSST contigo, en la Secretaría de la Función Pública, SFP, Ramírez Pineda dijo Tenemos una deuda de 17.000 millones de pesos Son temas que tenemos que encauzar Ya no podemos estar lamentándonos Lo que tenemos que hacer es trabajar y buscar de qué forma podemos corregir esto para que no vuelva a suceder y cuidar que los servicios se sigan dando Además, el titular del ISSST subrayó que todavía evalúan los adeudos que se tienen y las opciones financieras que analizan para cubrir esos pagos www.pid.twitter.com.arra.tej www.pid.twitter.com.arra.tej revisiones exhaustivas a la operación del ISSST, por lo que esta instancia será la encargada de determinar responsabilidades por mal manejo de recursos públicos en administraciones pasadas. Ramírez Pineda también mencionó que ya concluyeron las visitas a Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz como parte de la evaluación a hospitales y clínicas para poner en marcha el Plan Nacional de Salud que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con información de El Financiero, Expansión y el Heraldo de México Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.